Hace mucho tiempo, no es de pensamiento, no me preguntéis, son cosas del momento. Siempre me cuestiono, a menudo me pregunto, ¿por qué no hacer lo que no sale del culo? Es un andueño, que darte al libertad aquí, pero una vez al año, dudo que no maté. Yo quisiera hacer lo que me salga de la noche, bañarme en el mar, aunque no sea verano. A saltar un banquete, quitarle el salario, beberme una cerveza, tumbado en el senado. Muchos la follarán, mi alto libertario, pero una vez al año, ¡no hace daño! ¿Os imagináis? ¿Podría ser perfecto? Llorar en una boda, reír en un encierro, es una de las cosas que llevamos dentro. Y nunca está de más, un poco de humor negro, es una cuestión. Gracias al libertad aquí, pero una vez al año, dudo que no maté. Yo quisiera hacer lo que me salga de la noche, bañarme en el mar, aunque no sea verano. A saltar un banquete, quitarle el salario, beberme una cerveza, tumbado en el senado. Yo no apoyarán mi alto libertario, pero una vez al año, ¡no hace daño! ¡Suscríbete al canal!